¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFootballandFan. Bueno, la segunda nota que quería aclarar de esta rueda de prensa, en la que ya sabéis que, bueno, pues Zidane normalmente es bastante comedido y mide mucho sus palabras, no quiere dar nunca ninguna pista, pero sí es cierto que si bien con el tema de las renovaciones ha sido bastante claro, en mi opinión, diciendo que quiere que se resuelvan pronto, la segunda nota importante que ha dejado a entrever una posible salida de un jugador que se trata de Luka Jovic, ha sido precisamente cuando ha dicho, y cito textualmente, cuando se le ha preguntado por el serbio, ha hecho es jugador del Real Madrid e inmediatamente después ha dicho en un minuto, pero en un minuto puede cambiar todo, disculpas, nos hacen falta todos, aunque no haya jugado mucho, es decir, que de alguna manera él sabe que Jovic ahora mismo está en la picota y dice, como bien sabe, bueno, pues es jugador del Real Madrid, pero en un minuto pueden cambiar muchas cosas, es decir, que de alguna manera debe entender que efectivamente Lomento pertenece al equipo blanco, pero eso no significa que el jugador no pueda salir, evidentemente, si tú por ejemplo le preguntas por Toni Kroos, él no te va a decir, es jugador del Real Madrid, pero de repente en un minuto puede cambiar todo, porque sabe que Toni Kroos tiene todavía estancia en el Real Madrid para largo, pero un jugador como Jovic, sobre el que sobrevuelan precisamente un montón de ofertas, rumores, a nivel de fichaje y todo este tipo de cosas, él sabe perfectamente que ahora mismo Jovic tiene, bueno, pues una parte, yo diría que quizá el 50% de posibilidades de salir del club siempre y cuando, pues venga una buena oferta o haya algo interesante, si bien es cierto que al Real Madrid le va a costar, si decide venderlo, recuperar el mismo precio que le costó o por el que lo compró, yo personalmente creo que 60 millones que pagó ahora mismo no va a recuperar, es decir, si el jugador está valorado por Transfer Market de más o menos 20-25 millones, no creo que encuentre nada mejor, con lo cual yo creo que quizá antes que una venta podría considerar una cesión que le quitara del salario de lo que le queda del jugador de aquí a junio, aunque todavía no sabemos, tiene poca pinta de que vaya a salir ahora en enero, quizá más en junio, no lo sé. En cualquier caso es que ahora mismo lo que ha dejado claro Zidane es que efectivamente Jovic no es 100% fijo del Real Madrid, así que bueno, veremos a ver si llega algo interesante y a ver qué pasa con el Servio en el futuro. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.